Siempre se ha sumado a otorgar medallas y también pasa y pasó con el judo, que tanto en el convencional como en el deporte adaptado ha tenido muy buenas representaciones en los atletas argentinos. Sí, deporte es que... Yo tenía un amigo, por ejemplo, tengo un amigo, que una vuelta hablando de los Juegos Olímpicos anteriores, hablábamos y me decía, bueno, pero siempre, viste, que en vela, en eso, algo nos traemos, no sabes mucho de deporte, pero es cierto, hay deportes en los que uno quizás no toma conciencia, pero Argentina a nivel mundial es muy respetado, caso del ciclismo, caso del judo, como lo dijiste vos, ni hablar del hockey, ¿sí? Ante el femenino, ahora también el masculino, pero digo, el ciclismo también entra dentro de esa rama que siempre nos da alguna alegría. Sí, son deportes que parten desde lo no popular, pero que se terminan popularizando por los éxitos que se logran, y después cuando uno ya, de cara a los Juegos, sean para Paralímpicos, para Panamericanos, Olímpicos o Panamericanos, uno ya va con la expectativa en ese deporte. Exactamente. Dice, bueno, a ver, quiero ver las pruebas de judo, porque acá seguro que tenemos medalla. Sí, sí, es cierto. Pasó en un momento también con el taekwondo, con Chris Manich, luego por ahí no hubo tanta continuidad, pero eso siempre, digo, los logros en algún deporte son los que luego hacen que comience a popularizarse más. Hablábamos el otro día de diferentes atletas que luego comienzan a hacer un deporte porque ven un resultado. Y vemos entonces a Mariela Delgado con 4-0-4-5-0-2 que se va a quedar con la medalla de bronce, entonces superando a Paula Velosa de Colombia, que logró 4-15, 4-56. 4-0-4-5-0-2 para la Argentina, entonces. Medalla de bronce, otro bronce.